Publicidades Koki La fundida era de los grandes éxitos Desde la unión americana ...to the future Odia me Aguas 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 Ahora Pensativo Todos sean bienvenidos aquí en el centro de Chicago Vamos a promocionar al agua... no, no, no... No miren eso, nos vamos a promocionar si no nos pasa ¡Órale! ¡Venga el tambor! ¡Venga el tambor! ¡F «¡Aquí con Junior venimos al caer! ¿¡Aquí con Junior venimos al caer? ¿¡Aquí ¿Por qué se siente? Ni merga. Ni madre, ni madre. Me da pan y también. Amigos y amigas, es algo que yo nunca... les voy a abrir tanto en mi corazón. Tráiganme el cuchillo, es de gracia. No, este... se siente bien feo porque yo soy... tengo fobia a las alturas y esta es una de mis fobias. Ay, no, yo no puedo ver. Mira, puede estar ahí subiendo. Me da como... ¿Te da qué? Panito. Pero tengo que superar esto. Y lo superaré. Ya lo superaste y esto está arriba. No, sí, sí. Pero no puedo ver. O sea, yo puedo estar aquí. Pero nomás miren y me da cosas. Me pasó, se me apretan, no sé qué hacer. ¿Qué se sintió subirse hasta acá arriba? Ah, se sintió... Es una esponja de experiencia, pero sí... Hasta te... No, este... Mi miedo, mi fobia, ya se me fue explicando poco a poco por la razón de que las alturas siempre fue mi miedo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Dice hola a todos. Hola. Hola chicos. Hola chicos. Hola chicos. con mi sobrino el más chiquito con mis chiquillos aquí hoy fue muy divertido por primera vez día al uni bien espantado eso fue el vlog de hoy un día en el centro a ver que otro día me la paso en el centro con los amigos ahora para el weekend que viene lleno de sorpresas estén pendientes a mis vlogs gracias a todos por ver publicidades coqui la sonidera de los grandes éxitos no 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 no